Hola, ¿qué tal amigos de Lucha Libre Select 11? Nos encontramos aquí con Rayman, próximo a protagonizar el primer aniversario de la Arena GDL. ¿Cómo están los nervios, Rayman? ¿O no existen de plano? No hay nervios. Ahorita no hay nervios. El nervio es cuando uno ya va a subir, ¿no? Es cuando ya te empiezan los nervios, cuando no vas a saber qué va a pasar, cuando no vas a saber si vas a perder, si vas a regresar con bien a tu casa o no vas a regresar con bien. Hasta entonces, ahorita por lo pronto, no hay nervios. Hasta ese día que es el sábado, ahí ya empiezan. Desde que entras a la arena, el mascarado y ves a la gente, entonces ahí ya empiezan los nervios, ¿no? ¿La preparación para una lucha de estas es diferente a una preparación de una lucha normal de semana a semana? Así es, así es. Es mental. Todo es mental. Aparte de físico, es mental tener en la cabeza el triunfo así, viéndolo en tu cara, reflejando el triunfo. Y más que nada, todo el día viernes es tranquilidad, pura tranquilidad, calmar el nervio para el sábado y esperar el momento, ¿no? ¿Cómo crees que suba tu rival? ¿Crees que suba con todas las ganas, que se haya preparado? ¿Crees que sea probablemente la pelea más difícil de lo que lleva tu carrera? Puede ser, puede ser. Hasta el momento la lucha más difícil que he tenido es con Macabre, pero, híjole, lo del gallo es algo diferente. Casi estamos igual de peso, igual de estatura, igual todo. Tenemos el mismo nivel, yo creo, hasta ahorita. Soy un poco más internacional, él a lo mejor le falta poquito, pero quizás si me gane pueda lograr eso, ¿no? Que yo he logrado. Entonces, va a estar muy difícil, va a estar difícil, va a estar difícil. ¿Cómo ves el evento? ¿Qué se viene? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Te gusta el cartel? ¿Qué podemos esperar de ustedes, los luchadores? Grande, grande. El evento es grande. El evento es simplemente la primera, la segunda, la tercera. Es un evento grande, de una magnitud enorme. Entonces, híjole, yo pienso que esto esté abarrotado, ¿no? Yo pienso que, a ver, sigas hasta allá. Ojalá, Dios nos bendiga y no llueva. Y esperar el momento, ¿no? Pero sí, yo pienso que la gente la espero con mucha satisfacción. Toda la gente de Raymond va a estar asistiendo, por supuesto, apoyándolo. Y qué más, ¿no? Darle las gracias a toda la banda que asistirá, porque mucha gente ya me ha preguntado y yo pienso que esto se va a abarrotar. Para terminar, ¿crees que esto pueda seguir aumentando? Oyes Cabelleras, ¿crees que esto pueda llegar a un máscaras contra máscaras, esta rivalidad? Claro, como dijo el promotor, hay sorpresas, ¿no? Quizá en diciembre, quizá en enero, quizá en febrero, quizá en marzo. No tengo, quizá, quizá no tengo, no tengo, no tengo, este, noción de qué vaya a pasar. Pero de qué va a seguir el pique, va a seguir el pique, ¿no? Ya lo he dicho siempre, todas mis entrevistas, las máscaras y los campeonatos siempre son para exponerse. Así que, si él quiere la oportunidad, ¿por qué no dársela, no? Bueno, ahí está, amigos de Lucha Celebrate 11, Ryman, el próximo retador de la cabellera, también apostador de la cabellera, en el primer aniversario de la Arena GDL.